El escritor J. Ramón Rivera nos ofrece una comprobación del origen indoeuropeo de la lengua ibérica y de las llamadas Tartesia y Celtíbera, demostrando que las tres pertenecen a la familia indoeuropea y son próximas a las lenguas del grupo griego. Se evidencia que no se trata de tres lenguas, Tartesio, Ibero y Celtíbero, sino de una sola, tal como acertadamente intuyeron von Humboldt, Huebner y Schuhart, con las lógicas evoluciones temporales y sus modismos dialectales. Gracias por ver el video.